La mina está a punto de inundarse. Hay que sacar todo el oro posible. Escapa con todo el oro que puedas en Saboter, huida de la mina. Un juego de roles ocultos recomendado a mayores de 10 años, de 2 a 8 jugadores y de una duración aproximada de 45 minutos. Amplía el túnel. Mueve tu enano. Sabotea a tus rivales. Llama a terribles criaturas. Y escapa de la mina. Haz que tu clan sea el vencedor consiguiendo la mayor cantidad de pepitas con Saboter, huida de la mina. Un juego de roles ocultos, cuevas que se inundan, túneles laberínticos y criaturas escondidas donde no podrás confiar en nadie.